Dos reflexiones. Se aprobó el presupuesto, donde hubo tal vez alguna situación que algunos notaron como extraña, que se aprobó en senadores, con la anuencia de algunos senadores del justicialismo, un presupuesto que va a manejar un intendente del peronismo. ¿Beneficia en algo, perjudica en algo a la gestión de los santafesinos y en particular de los sancarlinos esta situación? En definitiva, ya que usaste intendente y todo lo demás, hago un parangón. Yo creo que por una cuestión de respeto, lo que debe hacerse, más allá de lo que establece la ley y la Constitución, eso hay que quedar claro, que establece plazos para hacerlo, tanto la ley de municipio y comuna como la Constitución. Yo cuando asumí en el 2016, el presupuesto fue sancionado pocos días antes de asumir, con particularidades similares a lo que sucedió a nivel provincial ahora. Yo creo que no debería haberse sancionado el presupuesto diseñado por el gobierno que se va. Al menos se debería haber consensuado. Evidentemente eso no se hizo, por eso se generó esta serie de cuestiones en la cual el gobernador Litschi, por sintetizarlo en él porque es la cabeza del Ejecutivo, propone un presupuesto que entra por senadores. Obviamente eso significó que se partiera el bloque de senadores justicialismo. Y se aprobaron un presupuesto que ayer en diputados sufrió alguna modificación y fue aprobado por senadores, o sea que tiene vigencia. Pero yendo al presupuesto original, y más que eso lo que se ha aprobado, porque eso no se ha modificado, hay cuestiones que realmente es lo que charlábamos. A mí me preocupan como ciudadano y mucho más como alguien que ha participado en la política durante tantos años, muchos años. Digo, cuando uno ve el presupuesto provincial y ve que a grandes rasgos y a números, a bueno de pájaros, son 410.000 millones de pesos el presupuesto de la administración central, que significa un incremento del 48% respecto al presupuesto actual y vigente del 2019. Y ve que el Poder Legislativo tiene un presupuesto de 5.400 millones de pesos, casi el 14%, 13%, 14% del total del presupuesto, pero con un incremento del 53% respecto al del 2019. Uno por así entiende determinadas cuestiones. ¿Qué tienen que ver sobre todo con la Cámara de Senadores? Porque es donde el gobierno actual no tenía mayoría. Y el gobierno que entra va a tener algunas dificultades si es que se sigue votando como se votó el presupuesto. Digo, ahora parece que un poquito se han arrimado las posturas. Pero digo, es el Estado cada vez que se agranda más. Y yo digo, ¿por qué el Poder Legislativo tiene el 53% de incremento, 5 puntos más del incremento que tiene la administración central? Significa cada vez más fondos, más fondos, más fondos. Más fondos, por ejemplo, para los senadores. O sea, si uno divide el presupuesto del Senado de la provincia de Santa Fe por 19 senadores más el vicegobernador, en este caso, o vicegobernadora que va a asumir, da que cada senador cuesta, entre comillas, digo, casi 12 millones de pesos al año. Es decir, casi un millón, perdón, quiero decir, 120 millones de pesos en el año. Quiero repetir, 120 millones de pesos en el año, 118 y Chirola. Quiere decir que son casi 10 millones de pesos por mes que tiene el senador entre toda la planta que está trabajando en el Senado. Pero a su vez eso significa incremento en los gastos reservados, incremento en la cantidad de personal que puede incorporar cada senador, incremento en los fondos de fortalecimiento institucional, es decir, esos subsidios que aparecen como papá Noel cada senador a traer de tanto en tanto, dejándole a todas y a cada una de las instituciones. Digo, ¿alguien puede entender que la legislatura de la provincia signifique el 14% del presupuesto de la administración central? ¿Y por qué te hago un parangón con lo que sucedió aquí en San Carlos? En San Carlos, en el San Carlos Centro. En el 2016, perdón, en el 2015 se aprobó el presupuesto en el 2016 en la postrimería ya de la gestión del intendente que se iba. Obviamente por unanimidad en el Consejo. Claro, pero ¿qué significaba? Un incremento notable de las partidas del Consejo respecto a lo que se venía haciendo anteriormente. para dejar condicionado al intendente que venía con esas partidas. Y el intendente que vino, ¿qué hizo? Aplicó la ley. La ley que dice que es la ley Borgo Novo, que ahora justamente va a ser ministro de Gobierno y que tanto los concejales que se quejan pueden ahora gestionar ante el ministro Borgo Novo que haga una ley que derogue la ley anterior. Porque existe la ley 12.065, en su artículo segundo, que establece que el 2% como máximo de la administración central, 2% como máximo. Puede ser asignado al Consejo. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hicimos es aplicar la ley. Y es una ley que está en vigencia. Si alguien dice que ya pasó de moda, hay que derogarla. El 11 de diciembre seguramente el intendente en función es Juan José Plasenzotti, o el 12 o el 15, le va a decir ingeniero, papá, no sé cómo lo llama, dame una mano con esto. ¿Vos qué opinás sobre tal cuestión? Yo opino tal cosa. Bueno, va a ser el actual intendente el que va a tener que tomar una decisión. ¿Y si esa decisión no comparte con la suya? Ya es grande para pegarle, ¿no? Yo que usted ni lo pienso. Agarrarlo con la chancleta. Bueno, nunca lo agarramos con la chancleta, así que, mirá, te dice que no, que quede claro eso. No, bueno, en realidad, digo porque usted tiene, a ver, después de mucho tiempo de función, tiene todos los conocimientos, cuando, pero tal vez Juan José diga, no, yo no lo quiero hacer así, yo lo quiero hacer de otra manera. Está bien, lo hemos charlado en forma permanente y él también lo sabe, que lo que uno ha procurado en todo este tiempo, y es lo que nos pasa a veces, con error, que cometemos los padres, de que tratamos de que nuestros hijos nos pasen por determinadas vicisitudes que a lo mejor nosotros pasamos cuando éramos más grandes, o cuando teníamos esa edad. Como no queremos que pasen lo que nosotros pasamos, tratamos de protegerlos, de evitar que pasen esas circunstancias. Y en esto sucede más o menos lo mismo, que más allá de que él tenga que hacer su experiencia y que tiene todo el derecho del mundo a cometer los errores, él lo sabe y lo hemos charlado, de que lo que uno está tratando de hacer en todo este tiempo, en lo cual se ha ido formando, y tiene necesidad de seguir aprendiendo, y por eso es que lo vamos a apoyar en todo lo que podamos, él también tiene derecho a equivocarse, pero lo que nosotros vamos a pretender, hemos pretendido en este tiempo, y lo seguiremos haciendo si él está de acuerdo, es tratar de aportar nuestra experiencia para que no se cometan determinados errores que nosotros cometimos, y que la experiencia nos mostró de que debíamos hacerlo de otra manera. Entonces, desde ese punto de vista, él sabe total y absolutamente claro que al menos en estos cuatro años vamos a estar total y absolutamente en el lugar que nos designe, al costado, atrás, donde sea, tratando de aportar nuestra experiencia. Y si tenemos miradas diferentes, lo discutiremos, y seguramente llegaremos a algo que sea mejor, no para cada uno de nosotros, para él, que en definitiva es el que tiene la responsabilidad, o para mí, que ya no la tengo, sino en beneficio de la comunidad, porque ese es el objetivo más importante. Pregunto de esta situación, porque si bien puede parecer una cuestión tribal, banal, también quienes midan políticamente la asunción del nuevo intendente van a estar pendientes de su cercanía, o de su lejanía, o de sus discrepancias, porque en algún momento van a decir, bueno, pero decide Juan José, pero Jorge está ahí asesorando, y si el día de mañana no está, digo, esa equidistancia prudente para que cada gestión tenga su impronta. Tan cerca como para ayudarlo, pero lo suficientemente lejos como para no ahogarlo. Esto yo creo que es lo fundamental, porque él necesita hacer su experiencia, él necesita, tiene derecho a equivocarse. Lo que nosotros vamos a aportar es nuestra postura, nuestra visión, tratando de que las equivocaciones sean las menores posibles, porque en definitiva no es una cuestión personal, no es una cuestión que se decide en forma personal, porque uno en la vida de cada uno podemos decidir equivocarnos, y en definitiva las consecuencias son para nosotros. En definitiva, acá lo que se está charlando y lo que se está hablando es la relación que tenemos que tener en acciones o en hechos que signifiquen lograr el bien común de la comunidad. Termino con esto. ¿Tiene aspiraciones a otro cargo público? No, no. Absolutamente no. Absolutamente no. Y como te dije antes, más allá de que lo podemos charlar en otro momento y no es el mejor, en algunos aspectos estoy un poco decepcionado de la política en general, porque he visto cómo se ha degradado en el transcurso de los años y creo que la gente, como se dice, que no es la gente, pero viste que se dice la gente como una cuestión así general, tiene todo el derecho del mundo de mostrarse decepcionada con los políticos. Porque se ha perdido ese sentido de lo que es aportar, dar más que recibir. Y es lo que medianamente nosotros hemos hecho en todas y cada una de nuestras gestiones, no solamente en estas del municipio a nivel provincial, sino también en cada una de las instituciones que hemos estado. Dimos mucho más de lo que uno puede recibir. Y sobre todo, creo que, lo digo, ahora se me viene a la mente, ¿no?, cuando hablamos de las decepciones y demás, que creo que la mayor satisfacción que puedo llevarme, más allá de muchos orgullos, de cosas que podíamos, que podemos decir, es que yo, si Dios quiere, voy a seguir viviendo aquí en San Carlos, voy a seguir caminando por sus calles, no voy a caminar así, cada vez que camine por la calle, voy a caminar, gracias a Dios, con la frente alta y mirando a los ojos a los vecinos, porque tengo la total y absoluta tranquilidad de que nadie me va a poder parar por la calle para decirme, flaco Jorge, vos me mentiste, flaco Jorge, vos me engañaste, me prometiste esto, no, me lo diste, o flaco Jorge, vos sos un chorro. y eso creo que tiene un valor inestimable para mí, no porque fuera algo anormal, porque debe ser total y absolutamente normal y eso es lo que me ha decepcionado mucho de la política, de que hay casos que me dan hasta vergüenza ajena de ver cómo han sucedido, han transcurrido todo este tiempo, degradando a la política y tal vez sirviéndose de la política más de lo que significa dar. Gracias a Dios, pienso yo, Dios lo jugará, la comunidad también lo ha juzgado y lo seguirá juzgando, no hemos cometido ese error o no nos hemos desviado de ese camino y por eso tenemos esa tranquilidad y la mostramos como orgullo. Gracias, Intendente, muy amable. Hasta siempre. Hasta siempre, muy amable. La palabra del jefe de gobierno de San Cali, el ingeniero Jorge Plasenzotti. Yo lo decía, a mi humilde criterio, para mí esta gestión es la mejor de las cuatro que ha tenido. Con cosas que uno discrepa, en pequeñas situaciones y con las cosas que uno elogia, pero me parece que en este último tiempo hubo también un mejor entendimiento de algunas conductas de la sociedad que ha modificado, que ha cambiado, que creo que usted estuvo menos confrontativo, no porque antes haya estado de manera desacertada o sí lo juzgará cada uno, pero me parece que eso hoy necesitamos en toda la sociedad poner un poco de paño frío ante algunas situaciones porque está todo muy sensible. Fundamentalmente en marco de crisis económica se exaspera a la gente. Todo es exacerbado. Está todo exacerbado. Y quienes tenemos esta función tenemos la enorme obligación de tratar de obrar siempre con el sentido de la lógica y sobre todo con la verdad porque yo creo que si alguien se exacerba cuando se dice la verdad es porque está equivocado. la verdad es la que hay que defender y en definitiva eso es lo que debemos procurar y sobre todo en comunidades como las nuestras en la cual nos conocemos casi todos de toda la vida quienes hemos vivido aquí tenemos que seguir guardando eso que es una virtud. Mirá, hoy fuimos al CET cuando estuvimos vos estuviste después fuimos a charlar con quien tiene el cargo de nutricionista que viene de Avellaneda una ciudad importante del norte y escuchar las cosas que nos decía alabando lo que es vivir en esta comunidad a uno lo tiene que llenar de orgullo y de satisfacción porque nosotros no lo valoramos o sea ¿por qué no lo valoramos? porque estamos acostumbrados nos acostumbramos a que esto es así y no es así pero también esta comunidad ha cambiado sigue cambiando está bien que así sea y yo creo que lo que vos decís es cierto tenemos que entender determinadas cuestiones que tenemos que afrontarlas de otra manera pero siempre tenemos que tener cuidado en plantear las cosas como corresponde porque todos todos reclamamos o reclaman por decir en todo caso desde el otro lado derechos pero también tenemos que entender que nosotros en primera instancia como seres humanos pero fundamentalmente como ciudadanos tenemos obligaciones que cumplir y esa es la contrapartida de la que pone el equilibrio en la balanza reclamemos siempre por nuestros derechos pero también tengamos en cuenta que tenemos obligaciones por cumplir que nos acompañe nos acompañe que nos acompañe